Desde inicios de la pandemia, Luis Mariano decidió sumarse las labores de mensajería con énfasis en los productos de la canasta básica. Es líder religioso en la primera villa y para él, servirle a las familias que lo necesiten es un honor. El poder ayudar a la comunidad que está aislada o en cuarentena ha sido muy importante para nosotros, para mí especialmente. Ha sido una experiencia muy grata el poder ayudar a la comunidad en esta situación en la que se encuentran. Y estamos dispuestos a continuar todo el tiempo que sea necesario, a seguir haciendo esta labor y pidiendo ayuda a los vecinos, ayuda a la nación y ayuda también de Dios que nos ayuda para seguir sirviendo. El ir y venir en la localidad baracuense de la playa es ajetreado cada mañana, etapa del día que Luis escoge con su bicitaxi para atender a cuatro familias que agradecen el apoyo. Nosotros estamos aislados y él, gracias a Dios, él, abajo del sol, abajo del agua, él viene para hacernos nuestra mensajería y así convoca a todo el que está aislado, él le lleva su mensajería. Estamos invitando a que se puedan sumar muchas más personas que están capacitadas para hacer este trabajo, que quieran servir a la comunidad y pueden hacerlo. Dios les va a bendecir y la comunidad también va a recibir y el mundo entero va a recibir con gratitud este trabajo que estamos haciendo con la comunidad. Sencillez y pasión distinguen a este baracuense que ama y construye desde su gesto solidario. Mirudis Matos y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este bulbo, con evidencias y otredad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad en este envase. Hay desvelos sobre cargas, de estrellas hoy encendidas, por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un patrís más protegido, más inmune, más feliz.